Bueno, primero vamos a empezar con la tormenta porque ya hay consecuencias, vamos primero con lo que está y se espera que pase para México este día lunes primero de junio, si tú estás viendo esto el uno de junio, si tú estás viendo el dos también, pues esperan tormentas muy tremendas en buena parte del país y esto es importante. Porque mucha gente se confía viviendo en zonas de costa o viviendo incluso en territorio, pero no se prepara para deslizamientos, posibles inundaciones y este tipo de consecuencias puede traer problemas obviamente y sobre todo ahorita que estamos en un ajuste de una nueva realidad o nueva normalidad, hay que estar muy atentos. Vean ustedes la imagen de lo que se espera respecto a Amanda, esta tormenta tropical que posiblemente no llegue a nivel de huracán, igual y puede ser, pero como ya está tocando territorio está muy complicado que llegue a avanzar de esta manera. Bueno, lo que se sabe es que va a entrar por Campeche y cruzaría por los territorios de Tabasco, Chiapas también y el sur de Veracruz, aunque también hay alerta para Oaxaca y Quintana Roo, de hecho hay alertas de otros municipios que ahorita les decimos ahorita que Pepe les enseña bien cómo va la tormenta en el transcurso de estas horas, cómo va a ir avanzando, pero el lunes es cuando entra oficialmente a territorio mexicano. Bueno, en este momento estamos viendo precisamente lo que dice Street, que es el mapa del día lunes primero de junio, o sea, estamos viendo el adelanto, porque en este momento todavía, bueno, pues está a punto de ir avanzando, digamos, de esta manera, vamos a ir viendo cómo ir avanzando en estos momentos. Esto que vemos son las rachas de viento que abarcan desde Playa del Carmen, Mérida, Veracruz, no nada más es Chiapas, no nada más es Oaxaca, no nada más es Guatemala, Honduras, El Salvador, que por cierto, ahorita les platicamos cómo va el fenómeno afectando Centroamérica, distintos países, vamos a comentarles eso también, pero de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Amanda mantiene una dirección hacia el nor, noreste, o sea, va avanzando ligeramente hacia el norte y ligeramente hacia el oeste, o sea, vamos, el punto es que avanza hacia México. Y, ¿cuáles serían entonces los municipios que serían los más afectados? Mientras tanto, vamos viendo esto, que es el filtro de las tormentas, ¿no? Bueno, en Chiapas se alertó al municipio de Chiapas de Corzo, Ococingo, Palenque, Reforma, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla, Gutiérrez y Venustiano Carranza. Eso es para Chiapas. Para Tabasco sería Balacán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalapa, Jalapa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, Tlacotlalpan, Teapan, Tenosique, Paraíso de Huimanguillo. Y para Oaxaca sería Guajuapan de León, Oaxaca de Juárez, San Luis de la Cal, San Juan Bautista, Tuxtepec, San Cruz, Xochocotlán, San Luis del Camino, Santa María, Atsompa. En Veracruz será para Alvarado, Boca del Río, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cozoalaxaque, Jalapa, Medellín de Bravo, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán, Tuxpan y Veracruz. También la capital, bueno, en Quintana Roo, Cozumelo, Tom Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y para Campeche a los municipios de Campeche y de Carmen. Así que atentos, por favor, todos estos municipios están dentro de este fenómeno de Amanda, ¿no? Que por suerte difícilmente se formará un huracán. Miren, si ustedes observan en este momento lo que muestra el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que también ellos hacen sus cálculos, vemos cómo Amanda en este momento se encuentra sobre Centroamérica, pero ya está generando fuertes tormentas también para México. Ojo, ya hay pérdidas de vidas en Centroamérica, ¿eh? O sea, no se confíen porque no es un huracán o porque no tiene los vientos tan fuertes. No deja de ser ciclónico el asunto, no deja de tener mucha agua, muchos vientos. Y pues, miren, si ustedes observan, hay, bueno, pues ya vientos potentes, ya lo marca como Amanda, ¿no? Ya lo marca como una tormenta tropical, ¿no? Está a nivel tormenta tropical y difícilmente se va a convertir en otra cosa. Ahora, de una vez vemos el Atlántico para que ustedes observen que no hay un fenómeno en este momento, pues, importante, ¿no? En ese sentido, pues, marcan aquí un potencial fenómeno del lado del mar del Caribe, que, pues, más bien es el mismo, vamos, el mismo fenómeno que marca o que se está juntando, más bien, con lo que es Amanda, ¿no? Más bien es como un fenómeno que también estaba de este lado y se están uniendo de una forma, pues, un poquito curiosa de compartirlo. Y del lado del central, del Pacífico Central, hacia lo que es Hawái, pues, no hay nada, no hay fenómenos por ese lado. Bueno, entonces, pues, esto es lo que se espera para el día de primero de junio, pero para el día dos de junio, vean ustedes, las tormentas siguen sobre México. Esto es al mediodía del dos de junio, ya el martes, y las tormentas van a seguir. Así que no se sorprendan si se suspenden clases, ¿no? Digo, a los que llegaran a tener una nueva normalidad, si es que hubiera algún municipio que diga, ah, pues, aquí sí hay clases. Bueno, pues, o sea, el primer día de clases ya lo suspenden. Pero bueno, la verdad es que la mayoría, o si no es que todos, no las van a tener, porque, pues, seguimos en pandemia. Pero el asunto es que, pues, por ser Oaxaca y por ser Chiapas, que pudiera haber algunos municipios de La Esperanza que se animaran a tener clase, pues, el destino les marca que por lo menos no el lunes, ni el martes tampoco. Porque hay bastantes lluvias, bastantes tormentas. Ahora, los que vayan a volver a trabajar en esos días, pues, cuidado nada más, por favor, ahí al salir, porque toda esta parte del sur, sur del país va a estar con fuertes tormentas. Y para el día miércoles todavía mantiene tormentas, pero se irán yendo un poco más hacia el oeste, avanzando hacia lo que será Oaxaca, avanzando hacia lo que es Veracruz. Veracruz va a llevarse una buena parte de las tormentas. Y avanzando hacia el jueves 4, las tormentas se van disipando, pero tenemos una línea de tormentas muy grande en el Pacífico. Ya iremos analizando hacia dónde se dirigen más adelante. Ya no me adelanto tanto. Si les parece, pues, vamos entonces a otra información de la misma tormenta tropical. Vamos a las consecuencias de lo que ha pasado hasta el momento en Centroamérica. Miren, 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 Miren.